Listo, estamos en directo, entonces voy a avisar que ya estamos en directo. Listo. Siguiente. ¿Verdad Raúl? Mándeme. Ahí está el micrófono. Muy bien. ¿Por qué no estabas en la oficina, en la ventana de fondo con los árboles y todo eso que se ve espectacular detrás? Porque le decía a Brian que esa sala estaba ocupada ahorita. Ah, ok. Yo la tenía reservada a partir de la una, bueno, de mi una. Y ahorita estaba ocupada, entonces no podía hacer ahí las pruebas y me ponía nervioso. ¿Qué horas son allá? Acá es la una de la tarde. Ah, la una de la tarde. Exacto. Y justo ya todo el mundo se fue a comer, entonces ahorita está libre, pero ya. No, ya no, ya dejar así. Ya me toca irme ahorita y era como si no funcionaba algo, era demasiado tarde. Pero ahorita les damos una vuelta si quieren por aquí. Ah, sí. Sí, 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 sería chévere. Ahorita donde estás, estás ahorita en Seattle, las oficinas son de Cypress, ¿cuál es la oficina central de Cypress? Cypress es una empresa, es una empresa gringa estadounidense y su headquarter, su headquarter está en San José, California. Ah, ok. Ahí es donde, pues es una de las empresas de Silicon Valley, de hecho nuestro CEO, creo que es el último, les llaman active CEOs, de los que son fundadores y CEOs de empresas de Silicon Valley, es de los últimos que quedan todavía activos. Es una empresa que lleva mucho tiempo en San José, sin embargo, una de las cosas que hace Cypress es, hace spin-offs de diferentes empresas y aquí en Washington, en Seattle, un grupo de ingenieros empezó a desarrollar la tecnología de PISOC y desde aquí nuestro CEO invirtió en la empresa, la creció, la incubó dentro de Cypress y después la adquirió. Y entonces quedó como una unidad de negocios basada aquí en Washington. Ya, 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 ya. Porque estuve mirando un documental del CEO, creo que es el dueño, es un señor ya mayor que hizo su, o sea, hizo, adquirió, o sea, como que le fascina el vino, adquirió su vaina de vino, su granja, le metió toda la tecnología, desarrolló un sensor para medir el azúcar del vino. Mejor dicho, mostró todo un documental de todo el proceso que hizo para desarrollarlo. O sea, una persona muy inquieta en el desarrollo y me imagino que hoy en día seguirá así y uno seguirá así hasta que ya no pueda más. El tipo es, el tipo es brillante, el tipo es, digo, tiene un doctorado, tiene una cantidad de patentes, es una persona muy, muy inteligente, es muy, y es muy interesante trabajar en una empresa donde el fundador es el CEO, porque yo he trabajado en otros lados y pues los CEOs son empleados. Entonces, el nivel de interés que tienen, pues sigue estando limitado. Aquí, probablemente la persona que más sabe de piso, que más sabe de memoria, que más, es él. O sea, el tipo tú le preguntas de cualquier tema y conoce a detalle, a nivel transistores, en la máscara de silicio. Entonces, es muy, es muy brillante y tiene, y tiene muchísimo interés. Y sí, desarrolló toda la tecnología para, para su viñado. Tiene unas máquinas que trabajan en Alemania y, 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 es, es su hobby. Es una persona muy interesante. Ok. ¿Qué necesitas enseñar? Es que está, está empezando a llegar la gente, entonces. Ah, listo. Espectadores. Pues, pues, no es mucha, pero, pero, pero ahí, ahí vamos viendo. Entonces, hay tres personas, y a las tres personas que acabaron de llegar. Vamos a esperar un momentico y empezamos. Yo no veo a las personas. Sí. Oye, pues, las, las personas pueden participar, ¿no? Sí, ellas pueden participar. De hecho, si tú abres la aplicación de preguntas, ahí están las tres preguntas que ya hay. Ya han hecho tres preguntas. Digo, para que se presenten. Ah. A ver, déjame ver. ¿Te acuerdas lo que te decía de la, de la máxima participación en persona? Ah, ok, listo. Ah, mira, Carlos, mi paisano. Ahí está, Carlos. No sé, las nuevas. Bueno, voy a dejar las preguntas para el ratito, ¿eh? Porque si no, aquí me las voy a acabar. Listo, entonces yo creo que empezamos, Raúl, con las personas que estamos. Ya que vamos. Listo. Entonces, para las personas que nos están viendo, buenas tardes. Conmigo están las personas del grupo Digital Projects U Distrital. Y tenemos el gusto de presentarles al ingeniero en sistemas electrónicos egresado del Tecnológico en Monterrey, Guadalajara, México, Raúl Hernández. Él actualmente es Product Marketing Manager en Cypress Semiconductor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, ¿cómo está todo el mundo? Gracias por su tiempo. Bueno, te comento, Raúl, que entre los presentes, pues, hay una persona que está tomando el curso con el profe Jorge Porras, que es el que está aquí conmigo. Entonces, quisiera que para él y pues para toda la gente que hasta ahora está comenzando con PESOC, que pues han toda su vida trabajado, digamos, con un microcontrolador tradicional y que en este momento están migrando a tecnologías nuevas y tecnologías mejores como son PESOC. Entonces, quiero que para esas personas, por favor, nos des una introducción a este microcontrolador y nos digas por qué PESOC. Listo. Bueno, pues, antes que nada, muchas gracias a todos. Rápidamente les quería platicar. La idea de esta plática, primero, muchas gracias por organizarla a ustedes. Ha sido muy interesante estar conviviendo con todos por ahí en los grupos de Facebook, en redes sociales. Y la idea salió para que fuera una discusión, más que una presentación, no quiero que sea una presentación acá muy formal. La idea es que sea una plática casual. Ustedes tienen muchas dudas. Y la idea es aclararla. Tengo unas slides que cubren algunas de las, de los detalles de PESOC, de nuestro roadmap y algunas cosas que van a estar interesantes. Pero, bueno, pues, ahí tienen la aplicación de Q&A abierta para lo que necesiten preguntar. Ahorita llegamos a ella más adelante. Y, bueno, escucho un poco de eco otra vez. Ya, ya lo corregimos. A ver. Lo voy a cambiar ya. A ver, creo que ya está. Si no, te vuelvo a decir. Bueno, voy a compartir ahora, deben de ver ustedes, en un segundito. Pero ahí hice una, armé una presentación. Es una, la verdad es que es como un popurrí de presentaciones que contiene información de diferentes familias. Aquí menciono el PESOC 4, pero en realidad vamos a movernos un poquito por diferentes partes y diferentes tecnologías. Y sin más, pues, vamos adelante. Ahorita estábamos platicando, antes de empezar formalmente la plática, sobre la historia de Cypress. Cypress es una empresa americana. Su headquarters está en San José, en California. Y hace algunos años, un grupo de ingenieros que estaban trabajando para Cypress en Washington, en el estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos, desarrollaron, empezaron a desarrollar la tecnología de PESOC. El CEO de la empresa de Cypress le interesó, invirtió e incubó un poquito el negocio, hasta que estaba en un punto de desarrollo suficiente para hacer un spin-off, lo adquirió y básicamente se convirtió en una unidad de negocios. Entonces, nuestra primera parte, nuestra concepción, digamos, fue con PESOC. Y hasta hace un par de años, pues, teníamos PESOC, teníamos Capsense, y hace unos meses nos juntábamos con una empresa que se llama Spansion, que tenía todo el portafolio de lo que alguna vez fue Fujitsu. Y entonces, nos convirtimos en una de las empresas más grandes a nivel mundial de semiconductores, también en micros, con un gran mercado automotriz, absorbimos obviamente toda la tecnología, productos, clientes y demás. Y ahora, la unidad de negocios a la que yo pertenezco, pues, nos encargamos de todos los PESOCs, nos encargamos de todo el portafolio de partes FM, que así les llamamos a estos micros que vienen del Legacy de Spansion, y toda la tecnología de Capsense, que es la parte de sensores capacitivos de que vamos a hablar también en un ratito. Y esa es a grandes rasgos la historia que nos trae hasta acá. Platicándoles un poquito también de mí, de por qué estoy haciendo esta plática, mi nombre es Raúl, como les platicó Brian, yo soy mexicano, y llevo poco realmente que entré aquí a Cypress, llevo un poco más de un año. Yo estuve trabajando antes de eso, estuve, pues, estuve casi 10 años en Motorola, después Freescale, donde tuve la oportunidad de ir a Colombia, estuve ahí en su tierra, muy divertido. Estuve también un año en Arrow, que es un distribuidor de electrónica también, como gerente de aplicaciones y marketing, y, pues, el destino me trajo para acá a trabajar en Cypress. Yo de Cypress conocía, siendo sinceros, bastante, muy poco, pero la verdad es que me ha encantado la tecnología. Entonces, les voy a platicar un poquito del primer ejemplo que yo entendí, donde realmente vi el valor de PISOC, ¿no? Y es con el ejemplo del Breathing LED, que es un diodo que se dice que respira, ¿no? Que cambia, varía su intensidad de 0 a 100 y de regreso de una manera continua. Y creo que la mejor manera de mostrar este ejemplo, de describir esta tecnología es con un ejemplo. Entonces, lo voy a hacer, y esto yo sé que va a ser muy básico para todos, cabe destacar, yo soy marketing, aquí si las preguntas técnicas van directamente ya a los profesores, o a Brian, o a alguien de los que sí sabe, yo me voy a dedicar a lo mío. Les voy a platicar un poquito, entonces, del Breathing LED. Si ustedes quisieran hacer un LED que prende y apaga, y que varía su intensidad a través del tiempo en un micro común, pues toca, obviamente, dar de alta un pin, ponerlo como salida, prender el LED, poner probablemente un PWM, variar el duty cycle del PWM del 0 al 100 con una base de tiempo, y hacer toda una cantidad de cosas, ¿no? Ya que lográramos hacer esto, tenemos un problema, ¿no? Porque si el microcontrolador va a estar haciendo alguna otra función, digamos, de comunicación, digamos, de manejando una pantalla, haciendo algo a través de un protocolo de comunicación, atendiendo algún tipo de interrupción, pues, nuestro proceso para refrescar el duty cycle del PWM puede no ser perfectamente regular, y podemos tener variaciones que, aunque son mínimas, pues, depende de la aplicación, pueden ser importantes. En PISOC, ¿cómo es que haríamos esto? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a hacer un, aquí tengo, les voy a mostrar antes que otra cosa pase. Vamos a hacer un proyecto nuevo, pero, primero, ¿dónde está mi mouse? Vamos a usar, tengo aquí varias tarjetas que les voy a ir mostrando a través de los laboratorios. En este caso voy a usar la tarjeta del PISOC 4M, que es uno de los micros del 44, exactamente. No es, la idea no es hacer unboxing, pero bueno, aquí está la tarjeta, tiene nuestros, unos sensores de touch sensing, varios sensores analógicos por aquí. Ahorita nomás vamos a usar el LED. Sí, entonces conectamos nuestra tarjeta y nos vamos a regresar a nuestro PISOC Creator. Y déjenme volver a compartir para que vean todos. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser algo muy sencillo. Si queremos, vamos a hacer un proyecto nuevo. Y vamos a elegir nuestra tarjeta de desarrollo 44. Debe estar por aquí nomás, que me queda medio lejos. Aquí está. Vamos a hacer un ejemplo vacío. Si quieren ver cómo se hace esto en cámara lenta y muy bien explicado, vean los videos de Brian, que ahí está muy bien explicado. Y vamos a hacer rápidamente aquí un Digital Project 1, un proyecto muy sencillito. El Hello World del Hola Mundo de la electrónica va a ser prender un LED. Si yo quiero prender un LED en un micro tradicional, pues me toca checarme los registros, hacerla y declarar un puerto de salida y después controlarlo. En este caso, la primera cosa que cambia cuando trabajamos con PISOC es que tenemos que pensar desde un punto de vista de hardware, un punto de vista del sistema de arquitectura. En este caso, lo que vamos a manejar o a manipular va a ser un PIN. Entonces buscamos en nuestro catálogo PIN. Y aquí ya vemos si lo queremos analógico, bidireccional, entrada o salida. Como va a ser salida, pues lo arrastramos como un PIN de salida. Y listo. Como ven, esta es una hoja de, se maneja una especie de esquemático. Entonces yo aquí puedo hacer nuestro diseño de hardware muy divertido. Aquí te puedes pasar horas jugando con los componentes, conectándolos, haciendo conexiones por todos lados. En este caso, al dar doble clic a nuestro PIN, va a abrir una ventana de configuración. En esta ventana, una de las primeras cosas que les quiero mostrar es esta parte que está aquí abajo a la izquierda, que es Datasheet. Esto probablemente es de lo que yo más uso con Creator, que es... Creator nos incluye... Adiós. Una pequeña Datasheet de cada uno de los componentes con los que podemos jugar. Aquí viene toda la explicación del componente, lo que incluye, lo que no incluye. Viene el API de cómo jugar o cómo interactuar a nivel software con la parte. Vienen todas las configuraciones que se pueden programar. En general es una explicación bastante bien, bastante detallada de todas las funciones. Por ejemplo, aquí es cómo se escribe, cómo se lee. Entonces, hay mucha ayuda. En este caso, vamos a hacer nuestra... Vamos a llamar LED a nuestro conector. Va a ser una salida. Por lo que queremos Strong Drive para que pueda manejar en el I. Listo. Y si yo lo quiero prender, es algo muy sencillo. Yo le puedo quitar la conexión aquí de hardware y lo puedo declarar que empiece alto o que empiece bajo. Entonces, aquí va a estar abajo o aquí va a estar alto. En este caso, no vamos a hacer... Lo vamos a tener que empiece bajo. Creo que la tarjeta está invertida. Esto no nos sirve ahorita. Lo vamos a borrar. Y aquí yo tengo, básicamente, un pin declarado como salida. Cuando hacemos una compilación o un build, el micro va a, básicamente, identificar esto y va a generar las conexiones y el routing que se necesita. Todo eso va muy bien. Y me va a generar un archivo que me va a permitir asignar ese pin a cualquier pin disponible del empaquetado que estoy manejando. En este caso, pues yo puedo checar mi esquemático de la tarjeta y veo que hay un LED conectado en el 2.6. Lo asigno. Lo asigno. Y lo programo. Aquí vemos en la parte de abajo, vemos todo lo que está haciendo el compilador, genera las APIs, compila y programa. Y una vez que está programado, yo apago esto, vemos que LED está prendido. Ahora, lo que yo voy a hacer ahora, en este caso, lo que es muy importante y lo que siempre me gusta aclarar con PSOCK es que si nosotros nos metemos, regresamos a nuestro compilador y nos damos a main, el programador no está haciendo absolutamente nada. Estamos aquí, no hay absolutamente nada de código ejecutándose, no vimos registros, no hicimos nada. Y si yo quiero controlar este pin con una parte externa, aquí la pregunta sería, ¿cómo lo harían en un micro tradicional? Y básicamente necesitas, adiós, Necesitamos dar de alta otro pin, en este caso de entrada. Leer o hacer polling o esta interrupción de ese pin. Y después, en base al estado del pin, actualizar nuestro LED. Con PSOCK vamos a hacer, buscar otro pin, pero en este caso va a ser un pin de entrada. Le vamos a llamar pushbutton o botón. Vamos a hacer con un resistive pullup. Un pullup sencillito. Y lo vamos a conectar directamente, y es donde entra la magia, a nuestro LED. Vamos a hacer un build rápido y vamos a asignar ese pin de entrada. Lo vamos a asignar a uno de los botones que tenemos en nuestra tarjeta, que en este caso, si vemos el esquemático o el silkscreen de la tarjeta, es el 0.7. Entonces nos venimos para acá, aquí aparece nuestro pin de entrada, y lo asignamos al 0.7. 0.7. Listo. Programamos. Y en lo que esto programa, yo me salgo de acá para regresar a la camarita. ¿Qué va a hacer esto? Aquí yo tengo el pin. Y no está funcionando. Ah, no, ahí está. No estaba programado todavía. Entonces, ustedes me pueden decir, bueno, esto es algo muy sencillo. Cualquiera puede prender y apagar un link, un LED. Pero yo me regreso a mi argumento de que si nos vamos otra vez al código en C, el procesador no está haciendo absolutamente nada. O sea, no estamos leyendo, no estamos leyendo registros, no estamos haciendo polling de la parte. En este momento, acá estamos. El micro básicamente entra y empieza a ser, porque existe dentro del PISOC, hay literalmente una conexión en hardware que está conectando el pin de entrada con el pin de salida. Entonces, es una conexión directa. Esto, si lo podemos transpolar a algo mucho más complicado, nos permite entender que con PISOC tú puedes hacer muchísimas interfaces entre entradas, procesamiento interno y salidas sin que el CPU se involucre. Esa es, como dirían los lindos, in a nutshell, la magia de PISOC. Y si regresamos rápidamente, adiós, a nuestro ejemplo, aquí ya se paró, ya rompí mi cubierta. A nuestro ejemplo con el que empezamos a platicar del Breathing LED, yo puedo rápidamente hacer, agarrar un PWM, darle doble clic, hacer una sola salida, y aquí ya no me voy a detener tanto en detalle. Le damos el PWM One, le vamos a asignar un reloj. Muy rapidito. Lo vamos a pegar por aquí. Le asignamos una velocidad. Si se fijan, algo que es muy importante es, todo esto es un proceso extremadamente gráfico. No estoy viendo data sheets, no es que yo me sepa los registros de memoria. Estoy haciendo lo que es lógico, estoy agarrando un PWM, estoy poniéndole una señal de reloj, voy a hacer un Build Copy Paste para tener un segundo módulo de PWM, le voy a conectar la misma entrada al reloj, le voy a modificar un poquito el periodo y el duty cycle, que me está marcando aquí automáticamente, y voy a agarrar, los que se acuerdan de su clase de digitales, un XOR. Este XOR lo voy a rutear directamente a las salidas de mis PWM, voy a compilar, y lo hice tan rápido que espero que no tenga errores, y aquí lo único que voy a tener que hacer, dado que estoy usando dos PWM, es empezar y ir compilando. Voy a inicializar los dos módulos de PWM que empiecen a funcionar. Tanto el PWM uno start y el PWM dos start. Los echo a volar, lo programo, y no sé si alcanza a ver por ahí. En la línea está haciendo la función de ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué me tomé todo el resto de estos minutos importantes de plática en hacer este ejemplo? Porque creo que es muy importante entender que todo esto está pasando fuera del CPU. En un micro tradicional tendríamos que estar haciendo la lectura, tendríamos que estar actualizando los registros, el PWM, el Duty Cycle, y puede no ser mucho, pero al final son cosas que están quitándome tiempo de mi CPU muy valioso para hacer otra cosa. Yo en este caso incluso, y aquí no lo puedo hacer porque pues o me ven a mí o ven al o ven el o ven el creator, pero yo puedo incluso parar el CPU, entrar en el modo de debug y parar el CPU, ponerle un breakpoint, y mi PWM va a seguir actualizando si va a seguir haciendo esa función de breathing. Y esto es muy importante porque para operaciones que son críticas o que necesitan ser determinísticas es muy difícil hacer. Todo lo que son sistemas operativos, todo lo que tienes que hacer planeación de tus recursos, aquí tú lo puedes sacar de tu CPU y hacer directamente en hardware. Lo puedes hacer una opción muy poderosa. Eso para mí cuando entendí eso fue que dije, ah, o sea, este es el valor real que tiene PISOC. Podemos hacer, generar diferentes funciones a través de hardware, las podemos rutear, podemos hacer diferentes conexiones y el código es mínimo, lo que hacemos en código es mínimo, lo que significa que tenemos muchísimo más recursos. Pensamos, pensemos que cuando uno desarrolla proyectos en sistemas embebidos, se puede acabar, los principales retos que tenemos es el espacio en memoria. Tú tienes un número determinado de código que puedes tener. En este caso, cada línea de código te está tomando memoria y en este caso todo lo que estamos haciendo lo hacemos sin código. Entonces, pues es de vital importancia. La segunda, pues son recursos como por ejemplo de procesamiento. ¿Por qué creen que los procesadores cada vez salen más rápidos? Tuvimos, empezamos con micros hace 20 años de 8 bits que funcionaban a 4 megahertz, luego tuvimos a 8, luego nos fuimos a los 20, luego por allá a los 40, luego 16 bits, 32 bits. Ahorita vamos con el M4 y los M5 estamos ya en los cientos de megahertz y ya de ahí te vas para arriba. Porque cada vez tenemos que hacer más cosas más rápido. Con esto, nosotros podemos hacer muchas, muchas cosas sin estar demandando procesamiento del CPU, lo que significa que el CPU lo podemos dedicar a hacer cosas de mayor importancia, hacer delegación, hacer diferentes funciones. Ese es, en mi parecer, el valor principal que aporta PISOC. Además, ¿qué pasa? Por tener acceso a todas estas facilidades a nivel hardware, podemos hacer implementaciones que de otra manera serían complicadas. Les voy a dar dos ejemplos muy básicos. Tanto la implementación de BLE con nuestro micro de PISOC con BLE, la implementación ahorita del USB, el nuevo estándar de USB que va a traer las nuevas Apple y las nuevas PCs. Todo eso, gracias a la tecnología de PISOC, podemos manejarlo a nivel hardware y hacer soluciones de manera muchísimo más efectiva que si se tuvieran que hacer y validadas a través de software. Y una tercera es CapSense. No es por nada que Cypress es el líder mundial en tecnología de sensado capacitivo y es porque las capacidades que tiene PISOC nos permiten tener una funcionalidad, una robustez, una tolerancia a ruido que es muy superior a la competencia. No es más que porque tenemos una arquitectura diferente a cualquier micro. Si uno ve el portafolio de ST, de Microchip, de cualquier otro competidor, pues todos tienen similaridades, todos tienen alguna pequeña diferencia en memoria, un módulo más, un módulo menos, que si el compilador es más caro, que si es más rápido, pero al final todo es muy similar. En este caso esto es algo completamente diferente. Habiendo dicho eso, les platico un poquito de nuestro roadmap de productos. Entonces, si nos vamos a donde empezamos nosotros, pues tenemos nuestro PISOC 1, que es un PISOC de 8 bits que tiene un core M8C, era un micro, como les decía, de 24 MHz, tuvimos eventualmente con el 8051 el PISOC 3 y el PISOC 5. Les estoy practicando a nivel tiempo. Después del PISOC 3 y el 5, lanzamos hace un par de años ya el PISOC 4 y la familia del PISOC 4 es la que nos hemos encargado de ir desarrollando y de crear muchas variaciones. ¿Cuál es la principal diferencia? Es una pregunta que me hacen bastante entre, digamos, lo que hicimos con el PISOC 3 y el 5 y lo que hacemos con el PISOC 4. Y la mejor analogía se la escuché aquí a un ingeniero, a un arquitecto de sistemas. Me dice, mira, PISOC 3 y el PISOC 5 son como la capilla Sixtina. Nos tardamos años en desarrollarlo, le pusimos muchísimo cuidado a muchísimos detalles. Es un producto casi artesanal de diseño en sistemas embebidos. El problema fue que nos tardamos muchísimo tiempo en sacarlos y que cuando salieron eran partes que eran pues caras, eran adelantadas a su tiempo. Las capacidades que tiene PISOC 5 están muy por delante de lo que el mercado necesitaba en aquel entonces y el precio, pues, con PISOC 4 tratamos de hacer un enfoque muchísimo más aterrizado y eso está, va bastante alineado a una de las preguntas que nos hacen, nos hizo Carlos, que es, ¿cómo se deciden las nuevas features que implementan en las nuevas versiones de PISOC? y en este caso PISOC Creator y en mucho tiene que ver pues con el mercado, ¿no? Tanto a nivel silicio como a nivel Creator, nosotros tenemos que estar constantemente entendiendo qué quiere el mercado, nuestros clientes, las tendencias, para saber qué se le va a incluir y qué no, entonces nos dimos cuenta que hacer capillas sextinas pues no era costeable entonces PISOC nos ha permitido, PISOC 4 nos ha permitido sacar muchísimas más variaciones del producto entonces tenemos el PISOC 4,000, el 4,100, 4,200, la familia M, la familia L, la familia BLE, o sea, tenemos mucho más variaciones que permiten a los clientes tener justo el producto que ellos necesitan. Aquí también en este mismo slide tenemos incluidos algunas de las partes de nuestro nuevo portafolio que es la FM0 que tiene un Cortex M0 Plus funciona a 40 MHz tenemos el FM3 es una familia que ya está muy desarrollada tenemos muchos un mercado bastante amplio con el FM3 muy orientada a control de motores muy orientada a electrónica industrial estamos haciendo un release de nuestros FM4 ahorita creo que al día de hoy es el Cortex M4 más potente que hay en el mercado funcionando a 200 MHz con casi 675 de CoreMax de CoreMark es una parte muy poderosa para automatización industrial para control de múltiples motores para comunicación este micro tiene tiene comunicación CAN CAN CANFD Ethernet etcétera etcétera entonces es una parte muy poderosa y finalmente con algunos de nuestras nuevas generaciones que han causado tanto ruido aquí que efectivamente viene la evolución de PISOC la evolución de los FM's es importante creo que es algo que es importante que les comente este es un portafolio vivo estamos continuamente desarrollando tenemos una capacidad muy importante para desarrollar nuevos productos en Cypress y la estamos aprovechando estamos sacando muchísimas variaciones de productos no conforme con eso también tenemos diferentes nichos que estamos atacando ahora con todo lo que es IoT y demás hay mucho hay mucho desarrollo en esa en todas las diferentes áreas tanto en la parte de bajo costo o sea en esta parte de PISOC 4 y para abajo tenemos micros ahorita de 25 centavos de dólar o sea computadoras de 32 bits de 25 centavos de dólar hasta monstruos como estos FM4 y demás entonces yo sé que hay muchas preguntas referentes al PISOC 7 desafortunadamente no les puedo platicar mucho porque todavía es una parte que está en desarrollo pero sí les quería decir que es una parte que viene uno no tiene que ser científico o adivino para saber más o menos por dónde va a ir este desarrollo de familias por ahí también había una pregunta respecto al PISOC 4 a la evolución del PISOC 4 con el core de M0 tampoco les puedo decir mucho pero estén al tanto porque pues digo tenemos con la adquisición o con la unirnos con expansion tenemos inmediatamente acceso a la licencia del Cortex M0 Plus entonces pues son son pasos básicos no les puedo decir el resultado pero les puedo decir que uno más uno y ustedes pueden sacar la cuenta entonces tanto el PISOC 4 como el PISOC en el high-end están evolucionando con nuevos cores nuevas features con nuevas ventajas no nada más eso sino que a nivel features también estamos creciendo y déjenme adelantarle un poquito en la presentación entonces aquí estoy haciendo una comparativa a bastante alto nivel de de nuestra plataforma de PISOC 4 en este caso obviamente tenemos una un mercado muy amplio que va dentro del mundo de los de los 8 bits y aquí estábamos platicando un poquito el pues básicamente lo que es la evolución de los 8 y 16 bits es un mercado que era muy grande y que ahora pues obviamente es hace muchísimo sentido para el mercado y para la gente que desarrolla pues empezar a moverse a los espacios de 32 bits aquí como vemos y no voy a entrar en detalle pero tenemos a nivel flash PISOC 4 estamos hablando de que sube a la fecha hasta 256 tenemos a nivel coprocesamiento varios de nuestros competidores tienen diferentes versiones de coprocesadores sobre todo en el área de 16 bits a nosotros a mí me gusta pensar en nuestros UDBs o nuestros módulos de hardware que les mostraba hace rato son prácticamente coprocesadores tú tienes un control que puedes programar y pues te sirve para hacer lo que en otras partes tienes cosas como el X-Gate de Motorola el PTG de Microchip y demás comunicación tenemos USB tenemos CAN tenemos una cantidad de protocolos soportados comunicaciones interfaces una característica muy fuerte de PISOC es su rango de volumen su rango de voltaje perdón que va desde 1.71 hasta 5.5 volts tenemos partes de bajo consumo en el mercado que van hasta los 3.6 volts 3.3 pero que cuando hay que hacer interfaces con diferentes productos pues necesitas ahí agregarle reguladores y diferentes cosas en este caso es una de las fortalezas que tiene PISOC para varios mercados que es la tolerancia entre 1.7 y 5.5 y toda la parte analógica que es súper poderosa ahora acabamos de anunciar el PISO 4L podemos pensar en el M como mediano y el L como el large se imaginarán cuál es el que sigue tampoco les puedo decir pero pues ahí vienen tenemos ya 98 pines tenemos la memoria extendida y tenemos todos los protocolos de comunicación tenemos casi 20 bloques programables entonces son micros de 32 bits que a pesar de ser un M0 tienen muchísima capacidad de procesamiento para hacer muchísimas aplicaciones este es el diagrama de bloques rápido de la parte tenemos como les decía 48 MHz con el Cortex M0 256 de Flash tenemos hasta 32 de SRAM tenemos dos módulos de CAN tenemos USB 2.0 RTC Real Time Clock tenemos DMA tenemos un frontend tecnológico muy poderoso tenemos dos bloques para CapSense tenemos nuestro SAR ADC tenemos cuatro PAMS IDACS de 8 y de 7 bits y muchísimos bloques digitales también con 8 UDBs que ahorita les voy a platicar de los UDBs 8 bloques de TCPWM SCBs para Zero Communications nuestro drive drive de LCD y 98 pines y aquí les quiero hacer otra pequeña pausa en cuanto logre quitar esto por ahí había Carlos también les había mostrado y aquí tengo ahora sí que en primicia porque me llegó hoy afortunadamente los primeros la primera corrida de la tarjeta del 4M del L-Series yo sé que ya la habían visto por ahí esta es la tarjeta voy a ponerla por aquí esta es la tarjeta de desarrollo digamos el Pioneer Board para el PISOC 4L si lo pueden notar les voy a mostrar aquí comparando este es una el Pioneer normal el que salió del primero Arduino y la diferencia de tamaño es una tarjeta muy grande principalmente porque tenemos 98 pines para jugar les comentaba hace rato por ejemplo que tiene dos conectores de Arduino creo que esto nunca lo había visto entonces yo por ejemplo puedo hacer una conexión de un shield de este lado o pues yo les puedo tener un shield de este lado y todavía tengo para poner aquí una pantalla puedo hacer una cantidad de cosas puedo correr dos shields de Arduino al mismo tiempo o como ya se nos está volviendo moda la puedo cortar por aquí en medio y esta parte de la de la de la tarjeta me queda como un shield donde yo puedo tener acceso a los sensores capacitivos puedo tener aquí este un footprint para un módulo de BLE una este pues vaya diferentes módulos de comunicación y todavía tener aquí esa tarjeta completa de este lado entonces tengo mi mi conector de audio por acá con un codec porque es una parte que tiene muchas capacidades para para la parte de audio y tengo un USB por aquí abajo tengo mi memoria de RAM en fin esta es la la tarjeta que les comentaba y les quería mostrar por ahí también vieron esto es un diseñador una una como le llamo una un demo que hicimos usando el PISOCK 4 L-Series que es una como se llama una como estufa de inducción tiene doble tiene dos controladores de dos platos de inducción básicamente que se maneja con un PWM se controla temperatura se controla un flujo de voltaje y de corriente maneja una interfase de botones capacitivos que está por aquí con un slider con diferentes botones tenemos dos independientes tenemos el control de son 13 LEDs de manera independiente tanto de los de los de un indicador back LED para la fase total que tenemos un control completo de dos platos de inducción casi son 15 botones y son como treinta y tantos LEDs de manera independiente todo corriendo desde un solo PISOCK 4 L esto es muchísima capacidad no nada más a nivel físico no nada más a nivel la memoria que tiene y a nivel los pines que tiene pero el control que hace por ejemplo el control que hacemos y que implementamos para cada uno de los segmentos de los no me acuerdo cómo se dice en español de los de los displays estos de siete segmentos para los caracteres cada uno de estos están implementados a nivel hardware entonces cuando estás haciendo tu software tú nada más mandas una función que dices quiero que se prenda el que me que me despliegue el número 105 y a nivel hardware se hace toda la conmutación la multiplexeo de los señales en los LEDs para que se prenda cuando yo les pueda compartir esto que ahorita se está todavía revisando pero cuando ya esté final el proyecto vamos a poder ver no nada más la utilidad de los 98 pines la utilidad de los 256 K de memoria sino como las capacidades de UDB nos permiten manipular y aprovechar todos los recursos de otra manera si tú tienes un micro chiquito que se te va a acabar el procesamiento en lo que lees o haces polling de diferentes señales o en lo que actualizas tus PWM para el control de los induction cookers se vuelve pues ahora si no lo aprovechas tanto entonces este por ahí lo enseñamos luego les puedo mostrar o subo al grupo hay unos videos que tomé en Japón pero este les quería enseñar este es el PCB porque aquí se muestra en realidad tanto los botones los sliders los controles de LEDs que se tiene y por atrás pues se ve que todo está controlado por una sola parte de un piso 4L todo eso está corriendo bueno pues en este micro que les estoy mostrando ahorita en la pantalla me voy a ir un poquito más rápido porque se nos está haciendo tarde y quiero llegar a las preguntas este es el diagrama de bloques del 5 que pues tampoco es nada nuevo pero no quería dejarlo pasar gran ventaja pues obviamente es cuando tienes una necesidad de procesamiento mayor tienes un M3 que está corriendo a 80 MHz un Cortex M3 a 80 MHz y tienes un módulo que es para mí muy poca gente lo conoce que es el Digital Filter Block o el DFB que es un módulo un módulo de filtrado prácticamente es otro coprocesador que puedes utilizar para todo tipo de filtro de señales de manera independiente al CPU tenemos obviamente Capses y un frontend analógico espectacular el ADC de este juguetito de 20 bits es este que con el hardware adecuado lo hemos podido subir hasta 24 bits de definición son cosas que no se encuentran normalmente en este tipo de micros todo el frontend analógico lo hemos desarrollado y como les digo para hacer aplicaciones muy precisas para hacer aplicaciones de sensado aplicaciones de control y de control determinista sobre todo ok entramos de lleno a los UDBs como les comentaba cada uno de estos UDBs que platicamos son los bloques en hardware que nos permiten hacer funciones fuera del CPU UDBs Universal Digital Block son bloques de digitales universales básicamente y que son pequeños coprocesadores que nos permiten hacer funciones deterministas en hardware el ejemplo más sencillo es como por ejemplo aquí cuando utilizamos literalmente puertas digitales puertas lógicas este mismo esquema lo podemos hacer programado con Verilog tenemos un editor de código en Verilog que no mucha gente conoce Verilog pero cuando se conoce pues te permite literalmente programar el UDB como un procesador aparte o esta es una parte que me gusta mucho que es el editor de máquinas de estado si nos ponemos a pensar un poquito gran parte de los problemas sistemas embebidos que hacemos de control son máquinas de estado tenemos switch cases tenemos if else todas las instrucciones que hacemos en C básicamente generan máquinas de estado que utilizando los UDBs podemos hacer de manera gráfica y de manera independiente al CPU el ejemplo que me gusta dar con esto es el de la intersección cuando vemos dos calles que cruzan y tenemos los semáforos que tienen que estar en verde en alto en verde en rojo en amarillo con diferentes tiempos con diferentes factores como los botones para cruce peatonal los sensores de automóviles todo eso es una gran máquina de estado que podemos ser completamente independiente del CPU podemos controlar todo eso de manera independiente y el CPU lo podemos dedicar para una comunicación para encriptado para una cantidad de cosas cada UDB básicamente tiene sus propios registros un pequeño PLD un ALU que tiene para hacer operaciones entonces es un pequeño es un pequeño básicamente un pequeño coprocesador esta es la parte donde yo creo más diferencia se genera de un piso que cualquier otro micro la otra parte es la parte analógica que como les decía es muy superior a las que se encuentran en los micros de este tipo en el mercado normalmente cuando los clientes o cuando las aplicaciones requieren este tipo de frontend analógico tienen que irse a partes externas y en este caso con la flexibilidad que nos permite los opams los comparadores los ADCs y demás tú puedes hacer frontends analógicos muy poderosos para aplicaciones médicas para aplicaciones de control cuando tenemos por ejemplo señales de sensores que tenemos que que ¿cómo se dice? amplificar todo eso lo hacemos directamente y ahorramos dos cosas uno tiempo y dos dinero porque el bond de nuestros productos se reduce y al mismo tiempo nos permite jugar con las configuraciones entonces hacemos nuestro layout dentro de creator de la parte analógica y después lo podemos ir modificando podemos hacer diferentes grados de amplificación podemos mandar podemos multiplexar podemos mandar a un ADC leer y redireccionar toda esta flexibilidad nos lleva a este otro slide que me encanta que es la capacidad de ruteo de interconexión de ruteo dentro del micro si yo me regreso aquí bueno antes les voy a mostrar este es un screenshot del PSOV5LP del 5 todo esto que tenemos dentro del micro es básicamente una matriz de conexiones si se fijan aquí tenemos los pines y estas son interconexiones que podemos dinámicamente modificar entonces yo puedo mandar una señal de aquí literalmente sacarla por este pin la puedo amplificar y luego sacar la puedo amplificar y usar uno de nuestros voltajes internos referenciales super precios de 1.024 volts 1.2 puedo utilizarlos internamente con los comparadores tengo mis módulos de filtrado tengo mis módulos de capsules todo eso es es una matriz de conexiones que yo puedo utilizar no nada más eso sino que si me voy a creator por ejemplo este es el proyecto que teníamos yo acá tengo diferentes ventanas aquí era donde estábamos viendo los recursos de pines pero por ejemplo en esta pestaña tenemos todos los recursos analógicos en este caso están todos grisecitos porque pues estoy haciendo nomás pwm pero si yo se me ocurre y voy a hacer aquí un experimento que no voy a agregar aquí un opam a ver si no lo voy a conectar nada a ver si no me respinga está desconectado no le tengo que conectar algo ah no está aquí está compilando todavía cuando yo estoy agregando aquí diferentes partes le estoy avisando al micro que lo voy a utilizar y entonces en mi mapa de recursos me lo actualiza como negro ok entonces yo aquí si le conecto una conexión del pin el pin no sé qué número es el pin x a mi entrada del opam y la salida la direcciono este otro pin aquí yo veo perfectamente el ruteo interno que sigue y no solo eso sino que si puedo hacer zoom cada conexión incluso me da una lectura de resistencias y de factores parasíticos que tengo dentro del micro entonces cuando hacemos un sistema de desarrollo complejo analógico tienes todas las capacidades para leer tus capacitancias tus impedancias internas de ruteo entonces es una máquina muy poderosa analógica también y aquí vemos pues la capacidad de ruteo entonces yo aquí puedo mandar mi señal dentro de cualquier pin hacia cualquier pin y bueno aquí también tenemos mis recursos de relojes y interrupciones que ahorita pues no estoy haciendo nada en el ejemplo que les mostré ok entonces esta capacidad si le estamos agregando entonces la capacidad de procesamiento digital la capacidad analógica y la flexibilidad pues tenemos una parte extremadamente versátil y poderosa dentro de la parte del Fiveroo les quería mostrar también esto sobre el generador de filtros entonces tenemos aquí el un ejemplo de cómo el componente gráfico nos permite diseñar diferentes filtros tanto en la aplicación como en MATLAB para hacer filtrados pasa altas pasa bajas FIERS utilizando eso podemos tener una señal de un sensor la mandamos directamente a filtrar la podemos pasar a través del DMA la podemos mandar al procesador tenemos una capacidad de procesamiento y de mover datos muy importante y finalmente como creo que una de las cosas que engloban todo lo que platicamos está la parte de CapSense como les decía somos el número uno por mucho sobre nuestra competencia en la parte de sensores capacitivos porque básicamente estuvimos ahí desde el principio no sé si ustedes saben pero me gusta presumirlo cuando Apple lanzó el primer iPod el pequeño dial redondito del primer iPod ese nosotros era tecnología de Cypress Apple vino con nosotros se platicó lo que se necesitaba y se desarrolló para ese producto y desde entonces nos hemos mantenido en la vanguardia fue en 2003 lanzamos después en 2008 tolerancia líquidos inmunidad para diferentes ambientes ruidosos configuración y en el 2013 llegamos a más de un billón de unidades embarcadas tenemos presencia en los principales clientes y una cantidad de aplicaciones la capacidad de Cardsense que tenemos es muy superior a la que van a encontrar en cualquier otro producto dentro de otras cosas por las capacidades que tiene PISOC pero además porque se le ha invertido muchísimo tiempo en depurar en perfeccionar los algoritmos y en aprovechar las capacidades que se tienen una de las principales diferencias adiós adiós es dos de los algoritmos que tenemos de autosensado entonces uno de los principales problemas que tienen los clientes cuando trabajan con Cardsense es que cualquier proveedor de micros puede llegar a mostrarles un demo que funciona entonces aprietan el botoncito y se prende LED y entonces ya creen que todo es miel sobre hojuelas el problema es que cuando uno diseña eso en un PCB y luego le pone los overlays encima y luego van a procesos de manufactura donde se utilizan diferentes resinas y luego se expone a diferentes problemas de ruido electromagnético de radiofrecuencias todo lo que uno hace pues se pierde y tienes que volver a reconfigurar y a recalibrar la solución con nuestra solución de SmartSense todo eso se elimina y el sistema está constantemente autoconfigurándose para que si le cae agua si cambia el grosor del overlay o demás se esté recalibrando ya creo que esto valdrá la pena hacer toda otra plática para discutir eso Creator bueno pues ya lo vimos en vivo ejemplo tenemos nuestra librería de componentes adiós librería de componentes por un lado tenemos el hardware por otro lado tenemos los configuradores de componentes gráficos tenemos el data sheet por cada uno de los ejemplos y la documentación en general es un producto que es muy importante resaltar es completamente gratis a diferencia de muchos compiladores que hay por ahí este es completamente gratis y lo pueden utilizar libre de memoria tiempo y demás slide bonito que básicamente resume lo que hemos platicado la integración de diferentes partes análogas y digitales dentro de un ambiente gráfico para generar prototipos rápidos esa es una de las ventajas de PISO podemos hacer el diseño si algo no funciona podemos hacer un rerouteo interior podemos mandar diferentes amplificar implementar un filtro interno multiplexar señales y todo eso lo hacemos desde Creator y se implementa en hardware en PISO y bueno esto ya nada más es un poco los recursos tenemos página videos los mando primero los de Brian que están muy bien explicados y ya luego vemos los que tenemos nosotros fuera de broma tenemos muchos videos que tienen la pequeña problema que están en inglés pero hay muchos tutoriales y bueno pues hay muchísimo soporte ahorita y nuestros kits aquí son temas muy populares tenemos estos que pues todos han conocido son los prototipos desde 4 dólares hasta 10 dólares los dos nuevos por ahí había otra este esto hemos visto que tienen un muy buen resultado sacamos la primera en la 49 que tenía un bootloader las nuevas las hemos sacado con el programador usando PISO 5LP con el cual ya puedes programar todos tenemos los kits de Pioneer que ya viene por ejemplo este es el de BLE que tiene el daughter card para BLE separado siempre haciendo uso de nuestro CapSense y compatibles con Shields Arduino y este lo incluí porque no sé si lo conocen ahorita se los muestro en vivo es este que hizo nuestros partners de SparkFun utiliza el mismo 5LP que esta parte en un empaquetado más grande y es compatible con Arduino también entonces si están haciendo proyectos y quieren compatibilidad con Arduino esta es una buena opción nomás que pues es más cara y bueno da una cantidad de soluciones más y con eso cerramos creo que con suficiente tiempo para hacer un par de preguntas por ahí muchas gracias Raúl por esa introducción que nos has dado bien interesante bastante interesante creo que tú por favor nos hables sobre los Bluetooth Low Energy háblanos un poco sobre eso y las aplicaciones que tiene ahí lo estamos viendo y esta es la tarjeta de BLE que les mostraba ahorita en el slide y este es el daughter card fuimos de los primeros que tuvimos hemos tenido muy buena atracción BLE es una tecnología nueva acabamos de anunciar por ahí si vieron en en Creator en nuestra página de de Creator acabamos de hacer el release del 4.2 Bluetooth ahorita algo que está muy de moda es toda la parte del Internet of Things ¿no? el Internet de las cosas todo todo tiene que estar conectado el tostador le habla al refrigerador que le habla a mi calefacción para que la prenda o la pague y al final mucho se está basando en Wi-Fi en Internet sin embargo nivel consumo de corriente pues no es costable porque muchos de de los aparatos wearables que tenemos los Fitbits y demás pues tienen un el uso de corriente es muy medido tienen que funcionar mucho tiempo con muy poca corriente entonces ahí es donde Bluetooth Low Energy entra y es el estándar que se está usando para conectar todo nosotros le llamamos como el último metro del IoT o sea tú te puedes conectar con la nube por Internet y te vas a conectar con China Japón y Corea pero al final el último metro de conexión va a ser Bluetooth porque es la conexión que te va a permitir más ahorro de energía y más throughput en ciertos puntos ¿no? y es donde esta parte entra tenemos dos partes tenemos los modulitos que vienen ya básicamente uno lo conecta y es como un bridge nada más de Bluetooth para la gente que no se quiere meter a trabajar con el protocolo y tenemos nuestro PISOC que tiene el módulo de Bluetooth integrado la gran ventaja es resumimos una estándar de Bluetooth de 400 páginas a un componente gráfico visual que tú le das doble clic seleccionas los parámetros que quieres mandar como los quieres mandar y lo hace por ti creo que Cypress se especializa y es muy bueno en simplificar ese tipo de cosas eso es lo que me parece mejor de Cypress y sobre todo las interfaces gráficas y la manera como se programa me parece eso muy interesante nos puedes mostrar por favor la tarjeta Pioneer M la 044 tú la tenías por ahí es exactamente pues la pregunta iba relacionada hacia el puerto compatible con Raspberry Pi quiero que por favor nos hables sobre ese puerto exacto mira aquí tenemos la tarjeta tenemos entonces nuestro arduino ya muy trillado y esta parte de abajo es el conector que se conecta con Raspberry esta tarjeta tiene muchas cosas que me gustan mucho una es ese conector tenemos también junto con la tarjeta te viene una tarjetita que te da acceso a Micrium ya no sé dónde lo dejé Micrium es un sistema una interfaz gráfica muy muy este muy chévere para desarrollar esa compatibilidad tiene un frontend analógico muy potente y entonces se vuelve un excelente control para hacer un match con Raspberry otra cosa que no mencioné es los proyectos de ejemplo que tiene que tiene PISO que en general son muy buenos y ahí tenemos los ejemplos con Raspberry entonces tú tienes una tarjeta Raspberry que aquí no tengo desafortunadamente no puedes entrar en una pero tú la puedes conectar y puedes hacer interfaz para que hagas control de motores para que hagas interfaz con tú ya te metes a internet te puedes meter la identificación de video a través de Raspberry y después te puedes hacer la interfaz con el PISO 4 esto te permite más que nada esa interfaz eso es el gran plus que te da la conectividad y el hecho que venga ya el conector aquí pues significa que tenemos algo de código ya hecho entonces para alguien que está empezando pues puedes meterte y lo puedes bajar directamente de la página los ejemplos para empezar a trabajar con eso igual me parece importante como la integración entre el gran poder análogo que tiene PISO integrarlo con una Raspberry Pi que sería bastante útil pues en la lectura de sensores y en ese tipo de cosas exacto esa es la idea y por eso integró bueno creo que nos platiques un poco sobre si sobre los Cortex M0 M0 Plus y los Cortex M4 como implementar los PISO 4 con este tipo de ARM con este tipo de de microcontrol el de ARM Cortex M0 y M4 M0 Plus y M4 bueno la gran este digamos la gran ventaja en la parte de del ARM pues es que nos permite tener la interfaz con el procesador ARM0 llegó básicamente para reemplazar 8 y 16 bits y es lo que estamos de poco a poco haciendo con toda esta gama de productos que van ahora tenemos ya casi 4 familias que van entre los 25 centavos y un dólar el Cortex M0 y el M0 Plus son muy similares fue casi casi les podría decir es mucha decisión de marketing para ARM haber lanzado el M0 Plus pero si ofrece unas ventajas en términos de instrucciones de procesamiento y de consumo de corriente insisto no les puedo realmente decir no les puedo decir que viene un PISOC 4 con M0 Plus entonces vamos a tener un poquito todas las ventajas que te ofrece el ARM M0 Plus con las flexibilidades y demás de PISOC entonces las diferencias te digo no son tantas si me preguntas a mi pero las pocas que tienes si las se podrán hacer gastar ahorita tenemos el FM FM0 que utiliza ese Cortex M0 Plus estén atentos estén atentos a la semana a la segunda semana del año que entra vale estaremos pendientes entonces a ver que viene Raúl Raúl dinos cuál es tu kit preferido cuál prefieres y dinos por qué dos a mí yo ahorita tengo en mi casa el 44 es con el que juego con el que hago mis proyectos porque tiene un poquito de todo algo que no les platiqué son los dos tiene dos conectores para Proximity aquí básicamente el kit viene con unos alambritos que uno le puede conectar aquí baja el componente de Proximity y puedes hacer bastante un sensor de proximidad bastante preciso me gusta porque tiene los kits porque tiene un sensor de luminosidad tiene un acelerómetro tiene un sensor de temperatura tiene la compatibilidad con Raspberry tiene un poquito de todo pero a mí el el 59 la tarjeta del 59 y la del 43 me encantan porque lo único que si yo batallo mucho con esto pues es que me toca irme a un PCB digo a un PCB a un shield de Arduino o alguna otra cosa para pues para ponerle un motor que si le quiero conectar un servo un servo o demás y al final tengo que cablear de aquí al pues al breadboard o al o al proto y luego ahí cablear lo demás y si lo hago en estas pues directamente lo conecto y me saco de problemas entonces yo diría que como Pioneer es este y como bueno pues el 5 o el la 59 o la 43 para los prototipos y de todos modos para nosotros esa fue la gran novedad cuando salieron ¿no? la capacidad de poder ponerlas en una protobar porque era un limitante bastante bueno y esa fue como la revolución cuando cuando llegó al mercado la 49 que fue la primera que lanzaron Cortex Cortex M0 con compatibilidad para protobar listo oye déjame nomás contestar a ver déjame las preguntas que tengo aquí en el chat entonces contestemos las preguntas a ver qué hay las posibilidades de Cypress cambiando de Cortex claro que son muy posibles Carlos ¿cómo se siguen las nuevas features? pues lo platicamos ahí muy importante es ver las tendencias de mercado por eso sacamos por eso sacamos BLE por eso sacamos las diferencias de las features que tiene CapSense por eso sacamos PISO que está constantemente PISO Creator está cambiando también y algo que es muy importante si ustedes tienen cualquier sugerencia mándenla algo que es Cypress es muy muy riguroso es el escuchar el feedback que tiene de cualquier usuario todo lo que encuentren sean errores ventajas recomendaciones mándenlo a través del sistema de comunicación de la página y los PISO 4 ¿hacia qué aplicaciones se encuentran orientados? y si algunos se encuentran restringidos con la cantidad de UDBs PISO 4 como les digo está diseñado para reemplazar estamos buscando reemplazar el gran mercado que tienen 816 bits desde sistemas muy sencillos de control ahorita somos insisto los número uno en todo lo que son interfaces de usuario todo lo que estamos todo lo que está tratando de reemplazar de botones sea en celulares en sistemas de iluminación con todo lo que es reemplazar botones con Capsense es básicamente es un gran estamos yo creo que en el 95 98% de todos los wearables todos los pequeños los Fitbits los Jawbonds los Garmin todo lo que tiene una interfaz capacitiva para moverte en tu reloj probablemente es una solución de PISO por esas ventajas entonces ahí es donde estamos muy fuertes y en la parte de control ahora con el M y con el L pues ya tenemos muchísimos más recursos digitales en UDBs para hacer más cosas entonces ese es el nicho que estamos buscando listo vamos a ver si aquí tienen pregunta vamos con el profe Porra a ver te estaba recordando a nivel de comunicaciones inalámbricas Cypress tiene un sistema de comunicaciones propietario o sea propio de Cypress que nos puedes comentar acerca de este sistema de comunicaciones a ver a ver repíteme la pregunta comunicaciones de Cypress cuando estábamos trabajando el PESO 1 antes ya bastante tiempo venían unos modulitos de comunicaciones que uno conectaba para hacer comunicaciones inalámbricas y hacer control de dispositivos esa línea todavía la mantiene Cypress Sí como digo todavía se tiene nosotros casi por política no se no se descarta no se no se terminan productos creo que en aquel entonces y el mercado ha cambiado mucho o sea los estándares se han ido mucho hacia bluetooth hacia Zigbee hacia este a wifi entonces muchas de las tecnologías que tenían otros incluso otros este proveedores para hacer comunicaciones inalámbricas todavía siguen tienen nichos nichos muy específicos pero en realidad gran parte del mercado se ha movido a esos estándares de comunicación Vale Raúl muchas gracias creo que con esto hemos terminado esta pequeña charla que hemos tenido gracias por el tiempo que nos dedicaste no no ustedes gracias si les gustó pues con todo gusto creo que valdría la pena incluso hacer toda una presentación de CapSense creo que es hay muchísimo ahí ahora sí que tela de dónde cortar y también bueno ustedes agradecerles por el tiempo creo que por ahí les prometo vamos a encontrar quiero encontrar una manera de hacer llegar tarjetas más a Latinoamérica yo soy mexicano entonces me interesa mucho desarrollar y estamos buscando maneras para hacerles llegar creo que podemos rifar un par de tarjetas o regalar un par de tarjetas a las personas que están aquí que llegaron a la plática entonces si quieres Brian tú y yo lo hacemos offline sacamos nombres correos contactamos y encontramos la mejor manera de hacérselas llegar ¿les parece bien? sí listo me parece muy bien muchas gracias a todos por su tiempo igualmente a ti Raúl entonces para todas las personas que nos están viendo Raúl hace parte del grupo en Facebook para los que no saben tenemos un grupo en Facebook y ahí pueden pueden entrar y hacernos las preguntas de igual manera nosotros a nivel Latinoamérica y videos en español tenemos tenemos videos en donde explicamos bien cómo hacemos los proyectos de todas maneras esto va muy de la mano con las personas de Cypress y estamos desarrollando Raúl muchas gracias listo amigos me veo que ya me están corriendo aquí de la sala de juntas y en otra ocasión les damos un problema listo vale no hay problema gracias nos vemos bye bye bueno para los que llegaron un poco tarde vamos a esta transmisión la vamos a cargar en el el canal de YouTube entonces para que estén pendientes si quieren volverla a escuchar si quieren repetirla ya va a estar entonces las personas las 15 personas que están conectadas y que estuvieron conectadas en la transmisión por favor me hacen llegar a mí los correos yo voy a estar en el grupo si en el si en el grupo en Facebook me pasan los correos vamos a ver que Raúl nos dijo que iba a entregar unas tarjetas entonces voy a hacer una rifa creo que si la mecánica va a hacer una rifa entonces me hacen llegar por favor sus correos para eso recuerden suscribirse al canal vamos a estar subiendo videos ya con toda esta introducción que nos dio Raúl vamos a estar haciendo cosas nuevas y ojalá Dios quiera tengamos kits nuevos para seguir trabajando y seguir desarrollando entonces muchísimas gracias a todos por el tiempo que nos dieron y nos estaremos viendo hasta luego gracias